Hey, ¿sabías que las promesas de Dios son como las estrellas? Que mientras más oscura es la noche, ahí es cuando más se ponen a brillar. Quizás estás teniendo noches oscuras, que no puedes dormir porque tienes mucho miedo, tienes mucho temor, te sientes sola, estás rodeada de mucha gente, pero te sientes sola, sientes como que algo te va a pasar. Vengo a decirte algo, el salmista David tenía su confianza puesta en Jesús y antes de dormir, antes de que tú quites este video, tú tienes que escuchar este texto bíblico que yo te voy a leer. Se encuentra en Salmos capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El lugar este delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Escúchame bien y me guiará por senda de justicia y de amor y por amor a su nombre. ¿Sabes qué dice en el versículo 4? Este es el que me encanta y este es el que tienes que escuchar antes de dormir. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo vengo a decirte algo. David se encontraba en una situación donde el enemigo lo estaba zarandeando, donde el temor quiso visitarlo, donde el miedo lo quiso visitar, pero él dijo, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer. Sabes que Dios te dice, confía en mí, confía en mí, no tengas miedo. Jesús le dice a los discípulos cuando estaban en la balca, tened ánimo, no tengas miedo, porque él prometió que iba a estar con ellos y así mismo pasó. Aunque se puso turbulenta, escucha bien la marea, aunque se levantaron los vientos, Jesús permaneció. Su palabra permaneció. Hoy yo vengo a decirte que todas las promesas que Dios te ha hecho se van a cumplir y su palabra va a permanecer. Su palabra se va a cumplir. Escucha bien, tú que me estás mirando a través de este video que estás diciendo, esta palabra es para mí, esta palabra Dios me la envió. Agárrala, abrázala, atesórala. ¿Sabes por qué? Porque hoy hay muchos que no pueden dormir. Hoy hay muchos que no encuentran qué hacer, que dicen, Señor, pero es que lo que está pasando, me siento sola, me siento triste, me siento abandonado, pero ¿sabe qué? Los que están confiando en Jesús, esos duermen. Por eso hay un texto que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El único que te hace descansar en medio de las tinieblas se llama Jesús. Él es el único que te puede librar. Él es el único que puede romper tus cadenas. Él es el único que va a derribar tus enemigos. Él es el único, ¿sabe con quién contaba David cuando Goliat se levantó en contra de él? Con Jesús. Cuando tú cuentas con Jesús, cuando tú cuentas con Dios, cuando tú cuentas con Jehová, Jireh, Jehová, Shalom, Él te da paz, Él te da tranquilidad, Él te da armonía. Y yo no me quiero despedir sin antes declarar esta palabra sobre tu vida. Tus enemigos no te van a tocar, la muerte no te va a tocar. Escucha bien, el temor no te va a tocar, el miedo no te va a tocar, la enfermedad no te va a tocar. Porque Dios está contigo y hay una cobertura especial de parte de Él que viene sobre ti ahora. Así que si estás mirando este video, compártelo con una vida ahora mismo. Y dile, tú necesitas a Jesús, tú necesitas esa presencia, ese reguardo de su Espíritu. Escúchame bien, cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te reguarda, Él te cubre, Él te protege, Él te direcciona, Él te posiciona en el lugar que tú necesitas estar. Hoy estoy declarando cielos abiertos y si tenía espíritu de insomnio, prepárate porque vas a dormir tranquilo, vas a dormir tranquila porque Dios te va a hacer descansar. Sí, sí, así como lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo el Padre, te va a hacer descansar. Así que recibe la presencia de Dios, recibe el poder de Dios, el poder sobrenatural. Recibelo, ahora créelo, tómalo, es tuyo, recibelo, tómalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!